hola en el vídeo de hoy lo que voy a hacer va a ser una rutina si quieres verlo dentro intro empezar a hacerme a maquillar roguimia qué cara tengo no puedo grabar así en este vídeo una cara increíble de una tasa ojera porque ayer me eché tardísimo durante más o menos temprano yo sólo levantaba menos de las horas 11 y me eché ayer tardísimo nunca me he hecho tan tarde como ayer y ayer quería esperar hacer una cosa pero dije bueno tengo un sueño no tengo nada que hacer porque la gente estaba durmiendo hablaba alguien y estaba durmiendo me aburría demasiado me puse a ver la casa de cina estuve jugando así y bueno me voy a maquillar que voy a ir a por las cosas porque no tengo una mochilatobia que vine a poco de casa de mi abuelo y estoy malísima tengo unos mocos aquí tengo la bolsa y después de comer voy a estudiar no sé si van a venir mis padres a comer no no sé nada de ellos yo sé que le llamé antes porque no sabía si estaban en casa y si me dejaron llaves yo no suelo llevar llaves a casa de mi abuelo entonces si me las dejó las llaves en un sitio del jardín que siempre me las dejan ahí entonces bueno pude entrar bueno cuando estaba de camino para aquí vale no no estaba viendo camino a la cochera llamé a mi padre pues no me contestaba yo había un mensaje no estaba en casa tiempo así entonces llamé a mi padre y mi hijo que estaba porque no sé el jueves o viernes mataron el el cocho que tenía y para hacer picadillo y todo eso entonces están haciendo todos chorizos todo voy a coger mi maquillaje la verdad que tengo demasiado creo que voy a poner más suave porque tengo demasiado frío ya estoy vale no me eché base porque no tengo base me eché aquí se me corre todo para mis granos y yo nota esto que es mi tono de piel el otro bueno ahora no sé qué hacer creo que igual voy a hacer el principio y el final de un vídeo que tengo que hacer para subirlo en martes ya sabes que ahora subo los vídeos los martes jueves y sábado porque porque no tengo tiempo agrava a editar todos los días no me da la vida no me da la vida la verdad que eso va a coger las llaves de casas y me voy a quedar fuera de casa y eso no me da la vida para grabar nada tanto sol entonces ahora que tengo un examen es muy difícil meditar yo solo editarlo los sábados y los domingos entonces más de los sábados tengo que estudiar y tal ya la semana que viene creo que ya empiezo otra vez a grabar todos los días a subir vídeo todos los días pues esas semanas así grabo todos los días para tener la semana que viene contenido no voy a dar el pelo porque estaba mojado porque estuvo lloviendo antes ahora está haciendo sol estuvo mañana lluvia cuando me desperté yo escuchaba la lluvia caer en el patio se tiene ahí en un patio interior ahí en casi me abuelo voy a editar y voy a comprarme una cámara para grabar vídeos y no grabar con el móvil obviamente en la pues que se me subió con la cara bueno yo soy tonta he estado grabando de cine aquí bueno ya decía que me salía cosas raras aquí y bueno pues eso que no me da cuenta mucho se me desenfocó y tal voy a editar y pues voy a también editar la rutina para subir hoy en tiktok que seguirme por favor quiero subir más de likes de seguidores para hacer directo porque en mi cuenta privada vale que tengo un tiktok tengo más seguidores y entonces ahí puedo hacer directo y quiero hacerme en la cuenta otra los directos para que me veáis y tal obviamente no estoy haciendo directos ya lo he dejado por el tema que tengo que estudiar ya la semana que viene empieza a hacer otras directos que por favor ayudarme a seguirme para poder hacer directos no sé los seguidores cuántos tengo que tener creo que eran 100 creo que lo bajaron porque antes eran 1000 y lo bajaron supongo tengo unos 70 seguidores creo y mi cuenta es mi cuenta otra tengo unos 200 y algo seguidores entonces ahí me dejo hacer directos supongo que serán 100 o 200 no sé seguirme para intentar poder ahí hacer directos hago solo hacer batallas con gente que no conozco por ejemplo conoce a uno en batallas me cae súper bien que era de madrid y tengo que no le digo va hacemos batallas me gusta hacer batallas con gente que yo conozco porque con gente que no conozco como me da demasiado vergüenza pero hay gente que hago live con ellos y y ni me abro ni nada no damos conversación pues claro con ese guaje con ese niño bueno es adulto y tal pues hago directos hablamos de lo que sea ya lo he editado ahora voy a poner el nombre de la rutina subió a ti todo está en privado creo que lo voy a a guardar lo vamos a subir omega y luego subir al ordenador porque así puedo programar el vídeo tito y se sube a la hora se me pasa que eso menos y creo que las cuatro no puedo subirlo porque claro tarda demasiado en subirse ya de esas cuatro y algo subo 4 5 6 a veces y media porque se ha movido pero claro quiero grabarlo y sube el ordenador así se me sube solo creo que lo voy a pasar bueno ahora lo que voy a hacer voy a entrar a youtube y voy a subir el vídeo para el martes ahora voy a hacer la miatura que me van a levantar y voy a hacer la foto que ya copiarlos el último vídeo instagram y el tito no me doy cuenta que no hay patatas la bolsa está vacía y las patatas solamente hay patatas que está en la cochera voy a coger las llaves por si se me cerra la puerta ya he subido un vídeo ya tiktok y bueno ahora estoy viendo un directo que hay y después me voy a poner un poco a estudiar son las 5 de la tarde y bueno ya tengo un poco el maquillaje corrido porque me estaba rascando antes pero picaba las pestañas y mira todo o sea que me voy a desmaquillar vale voy a estudiar es que no sólo está el tema 5 en serio no sólo está me falta el tema 5 es que igual lo tengo no sé no esto no es o sí pero igual es esto que tengo aquí es que me falta el tema 5 que no sólo está arriba sabéis no sé si tengo aquí esto es el tema 5 aparte 2 y la parte 3 también aquí sí entonces claro yo iba a estudiar el sábado claro y yo creo que el sábado tengo un poco el tema 5 y tengo el tema 6 o sea yo mierda que no me lo traje bueno pues los dos míos no sólo estudia y dije bueno pues los dos míos estudios y el sábado no lo hago como que hice no hacer nada ya he estudiado y ahora voy a escuchar un poquito no sé si me da tiempo a ordenar vale porque quiero esto voy a estudiar todo el día creo que acaban hoy un tema entero sólo que acabo de empezar poco entonces eso digo que con un tema ahora tengo hambre voy a merendar y después de merendar sigo estudiando creo que hoy ordene no me va a dar tiempo entonces a ver si esta semana tengo un hueco y ordeno si no ordeno el domingo que viene que va a ser el siguiente domingo que ya va a ser el de ramos pero bueno no voy a merendar y bueno y también quedo editar vale ahora un ratito editar un vídeo vale que quiero subir el martes a tito un común resumen de la rutina que va a ver vale estoy ya merendando y ahora voy a a estudiar otra vez son las seis en mitad de las seis y media volver a estudiar pero bueno con las seis y tengo un montón de que estudiar voy a empezar a estudiar me ahorita estudiando es que una pereza brutal pero bueno lo tengo que hacer para probar el examen ahora voy a editar un vídeo para el martes para ti toc no sólo que voy a poner más el primer vídeo que voy a subir ahí de estos tipos de ese tipo mira es que tampoco estudia esas cojones ya de estudiar pues ahora estoy viendo un directo en youtube y estaba jugando antes al fortnite y ahora estoy viendo el directo que estaba viendo en youtube y me salieron sugerencias esto dije yo lo vi ayer y lo vi hoy siempre menteo por instagram la verdad bueno a ver qué me voy a cenar porque no sé mi madre no me contesta el mensaje no le llega supongo que está en modo avión y no sé qué hacer que cenar ya me hice una torta de patata o de patata pero es que otra torta de patatas como que no sabes no sé si me estáis escuchando con los cascos con el directo no sé si lo escucháis estoy escuchando lo mismo y no sé qué hacer ahora qué hacer de comida no sé voy a ponerme el directo en el móvil para irme ahora a cenar o qué hacer si voy a una pizza mejor todavía pues queda tiempo que no me compra pizza mi madre entonces no sé qué hacer hasta aquí de hoy si ha gustado no se olviden dale un like suscríbete al canal y activa esta campanita para que no te pierdas ningún vídeo y hasta el próximo vídeo adiós